Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí está César del equipo de Netherware y hoy está Fran, otra vez, le tenemos aquí liado. Muy buenas, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Fran, os comento otra vez, para los que no hayáis estado, ha estado en un par de vídeos, estuvo en el wishlist de EasyRPG y estuvo también en un vídeo anterior comentando sobre las versiones de... Bueno, ¿cómo identificar más bien una versión de RPG Maker o de WolfRPG para la gente que se anima a traducir este tipo de cosas? Bueno, en esta ocasión vamos a comentar un poco sobre las extensiones y un poco la estructura de archivos que tiene RPG Maker y también lo vamos a comentar un poco en espejo, como suelo decir yo, con la mejora que tiene, que es EasyRPG, para ver todo lo que se puede llegar a hacer y un poco entender toda esta amalgama de formatos que tiene y tal. Para empezar, bueno, esto se comentó ya en un vídeo anterior, pero bueno, creo que es importante hacer hincapié. Todas estas carpetas que tiene para los diferentes recursos, normalmente cuando entramos en ellas pues no hay nada porque las está cogiendo de otra ruta, básicamente lo que hablamos en el vídeo de la base de datos, del RTP y todo esto, del cual dejaremos por ahí también linkado el vídeo. Entonces, de primeras uno cuando está en el editor se encuentra con que está viendo cosas, está viendo los mapas, está dibujando el mapa, está haciendo todo este tipo de cosas, pero aquí en estas carpetas no hay nada. Bueno, pues eso es por lo que comentamos, que lo está cogiendo de la ruta de instalación del RTP. Luego estas carpetas, mediante ese proceso que comentamos para, bueno ahí hay un archivo, mediante el proceso de desvinculación del RTP, pues en ese caso ya al desvincularlo sí que es necesario meter aquí todos los recursos, por eso es la idea de todas estas carpetas. Además, también todas las carpetas que no tengan ningún tipo de recurso, una vez que se ha desligado del RTP también se pueden borrar. De hecho, por ahí tenemos nosotros algún proyecto donde nos hemos quitado carpetas que no tienen sentido tenerlas ahí. Por ejemplo, una que yo creo que siempre es factible quitarla es la de frame, porque está ahí un poco de pegote, ¿no? Pero si por ejemplo uno pues al final no ha hecho nada con el sistema de batalla por defecto, pues también se puede quitar incluso la de Battle Charset, la de Battle Weapon, incluso la de Backdrop también. Entonces hay unas cuantas carpetas, o bueno, incluso el Game Over, ¿no? Que este es un Game Over que viene predefinido, pues si tú te haces tu propio mapa de Game Over, pues ya está, ¿no? O sea, te puedes en realidad quitar muchas carpetas y dejarte tres contadas y cuatro al final, ¿sabes? Pero bueno, eso es otra cosa que el Maker también se lo traga. O sea, si tú lo quitas no te va a dar ningún error, a no ser que esté dependiendo del RTP, creo, ¿no? Me parece que en ese caso a lo mejor sí. Bueno, dicho esto, otra cosa que sería interesante comentar, bueno, aquí había salido antes una plantilla. Una plantilla, pues por ejemplo, en formato PNG, que yo creo que es uno de los formatos que más interesa que se utilicen en el desarrollo de juegos, ¿no? Porque sí que es cierto que antaño veía por ahí los BMPs, pero son bastante exclusivos de Windows, si no me equivoco. Aparte de las compresiones que yo ahí ya me he perdido un poco. No sé, Fran, ¿tú puedes arrojar a lo mejor algo de luz ahí? Sí, básicamente BMP es un formato que en la versión clásica no tiene ningún tipo de compresión. Entonces, un fichero que tenga un cierto tipo de dimensiones, de alto y ancho, pues te puede ocupar una barbaridad. Si, por ejemplo, el BMP utilizaría un byte por cada píxel en 8 bits, entonces, ¿qué significa? Si tienes una imagen de 640 por 480, multiplica 640 por 480 y te va a dar el tamaño mínimo que te va a dar ese BMP. O sea, es bastante grande, 200 kilobytes por una imagen en blanco, aunque esté en blanco, no hace falta ni que esté dibujada. Tela, tela marinera. Pues, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? O sea, es una de las principales razones. Y luego lo de Windows Only. O sea, eso también es otra. Aquí estamos viendo, bueno, antes hemos visto una plantilla por ahí, que luego lo volveremos a comentar porque tiene un detalle importante. Pero aquí estamos viendo dos archivos con, bueno, con extensión PNG, una imagen aquí, se ve la previsualización. Y luego estamos viendo otro con una extensión XYZ, bastante original ahí. Y, bueno, eso también es una cosa que tiene RPG Maker. El hecho de, digamos, ocultar archivos, bueno, ocultar, quitarle la vista previa, porque ocultar tampoco es oculta nada, pero le quitar la vista previa un poco, pues, para que la gente no destripe quizás cosas, ¿no? En plan, pues, yo que sé, ves una imagen de algo relevante del juego, y, bueno, pues, te haces un auto-spoiler ahí grande, ¿no? Entonces, es un poco la idea de este formato. No sé si el tema de compresión aquí cambia algo con respecto a PNG, o es un PNG al uso, pero quitando la vista previa. No sé, Fran, ahí tú, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues, realmente el formato de compresión es el mismo. Sin embargo, la estructura es diferente. Por ejemplo, el formato X, Y, Z solo tiene un encabezado de 8 bytes, mientras que el PNG tiene una estructura un poquito más compleja, que pesa un poquito más, pero, digamos, que a efectos prácticos, si las imágenes son suficientemente grandes, no hay diferencia. Pero si hay muchos ficheros pequeños, pues, ahí puedes rascar unos poquitos bytes, que hace que te ahorres un poquito, en caso de que tengas ficheros muy pequeños y mucha cantidad de ellos. Bueno, creo que no recuerdo bien si lo estuvimos hablando, pero me parece que no. Pero en el tema del wishlist de Easy RPG, hemos hablado en alguna ocasión sobre si Easy RPG tendrá un VW como formato, digamos, bueno, la versión de este formato para Easy RPG, pero de momento parece como que no se augura nada por el hecho de que ya tiene un formato de empaquetar juegos en Zip o en extensión.easyrpg. Entonces, a lo mejor también es una forma, ¿no? Directamente en PNG y se empaquetan ahí y ya está. Vale. Sí, bueno, podría incluso estar en XYZ dentro de ese Zip, pero digamos que sí, la ventaja que tiene es que no haga uno el spoiler accidental de acceder a los datos del juego si no es lo que buscaba. Un detalle así, ahora que se me viene un poco rápidamente a la mente, con respecto a esta nueva funcionalidad de Easy RPG, empaquetar juegos en Zip o en .easyrpg, ¿qué ocurre si un paquete de esos se pone contraseña? ¿Va a haber algún tipo de problema de lectura? Entiendo que sí, ¿no? Creo que no se ha implementado la opción de contraseña. De hecho, los que tienen contraseña tienen un formato descifrado. Entonces, ahí sí que habría que ver si está implementado. De hecho, creo que la implementación de Zip en Easy RPG está hecha a mano. Es decir, no hay ningún tipo de librería Zip que maneje el fichero, sino que se ha implementado un network de Zip sencillo que haga ese trabajo. Entonces, seguramente no está implementado. Claro, es que yo creo que venía muy... De hecho, me imagino que ya habréis tenido peticiones de ese estilo. En plan, que en el momento que ya se puede empaquetar todo, un poco como solución a ese problema que la gente quería, de que todo estuviese más simplificado, no con toda esta estructura de archivos y todo esto, ya venía como de seguido todo, ¿no? O sea, en el momento que se puede empaquetar, pues oye, y ahora la gente puede por aquí extraer todo, tal, no sé qué. Entonces, es una cosa que seguramente si no os ha venido, pues os vendrá. La consulta. Así que, bueno, está bien saberlo. Y de hecho, ya es una cosa de la que vamos también a hablar próximamente, porque hay algunas sugerencias más. Igual hacemos hasta una segunda parte del vídeo aquel. Y bueno, más allá de esto que hemos comentado, y por volver un poco a lo que hemos dicho, aquí tenemos una cosa con el dólar este, que es ya exclusivo de Easy RPG. Esto, si no me equivoco, dobla el tamaño o aumenta el tamaño de los personajes, de los charsets, bueno, de los charas, en coloquial ya, poniendo el dólar al principio del archivo. Me imagino que, bueno, entra con png o entra con xyz, claro, eso es obvio. Sí, funciona con cualquier formato. De hecho, el dólar lo que permite es que tú, por ejemplo, tienes el charset, digamos, son sprites de, son 8, de los cuales tienen dentro otros 12, que son 3x4 sprites para cada personaje. Y esos sprites miden 24x32. Si tú le pones el dólar, tú puedes hacer la imagen más grande, teniendo en cuenta, por ejemplo, si cada sprite pequeñito, 24x32, lo que quieres hacer de 32x32, pues entonces calcula cuánto sería de ancho, serían quizás 1, 2, 3, 3x4, 12, y hacia abajo son 3x8, ¿no? Serán un múltiple de 12 a lo ancho y un múltiple de 8 a lo alto, para que, digamos, cada sprite tenga la misma proporción en cada casilla, digamos. Y eso permitiría hacerlo de un tamaño arbitrario siempre y cuando se haga ese múltiple de 12 de ancho y múltiple de 8 de alto. Qué mamo, Fran, porque se había anticipado lo que le iba a decir, ya. Que era hacer, básicamente, bueno, lo habíamos hablado con él hace no mucho y era, básicamente, pues hacer como charas, digamos, cuadrados puros, ¿no? Que no tuviesen esas dimensiones, digamos, rectangulares hacia arriba de 24x32, sino que fuesen, pues, cuadrados puros, ¿no? 32x32, 48x48, lo que fuese. Entonces el tío se había ahí anticipado un poquillo. Pero sí, es una cosa que además estábamos trasteando y que todavía lo estamos ajustando porque a lo alto sí que no nos estaba coincidiendo a la hora de moverse ese cuadrado, ¿no? Sí que estaba coincidiendo, pero a lo ancho veíamos unos píxeles ahí de desfase y tiene que ser justamente esto que has comentado. Vale, yo creo que una cosa que viene ahora muy al pelo comentar es esto, ¿vale? Las herramientas, lo comentamos también en el vídeo aquel que hicimos de presentación de lo que era Easy RPG y todo esto. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas herramientas para, por ejemplo, pasar de PNG a XYZ y viceversa. Esa es una buena forma de pasar rápidamente, aunque se puede hacer desde el propio editor, pero bueno, esto es incluso más rápido. Y tenemos por aquí, hablando del tema de las compresiones y demás, tenemos incluso este XYZ Crash que, bueno, nos ahorraba por ahí unos cuantos bytes también para disminuir al final el tamaño de todas las carpetas que dependan de recursos de imagen. Pues al final parece que no, pero todo esto ayuda, claro. Y bueno, aquí tenemos otras más, pero bueno, esta yo creo que ya XYZ Toonailer, ¿no? Para ver como si fuesen PNGs o otro formato de archivo y demás. Vale. Y el de los mapas, bueno, esto también sería interesante comentarles, yo creo que es importante también. Este, esta mini herramienta, esta herramienta lo que hace es que creo que te renderizaba todo el mapa, porque claro, antaño, si tú tienes un mapa más grande de 320x240, lo que pasaba es que tenías que ir haciendo como capturas y encajarlo todo como un mosaico hasta tener el mapa completo, digamos. Y en este caso no, te lo saca como una foto de todo lo que tenga ese mapa, en realidad. Bueno, creo que te saca los tiles, los tiles, los charas y ya está, ¿qué más queremos, no? Sí, los eventos, sí. Los eventos y todo esto, claro. Las imágenes, pues obviamente, pero es genial, claro, porque puedes hacer capturas para fichas de juegos o todo lo que necesites de forma muy fácil. Así que aquí hay un montón de herramientas, dejaremos la dirección directa por aquí, seguramente en edición, para que la gente, bueno, que vaya cacharreando, ¿no? Que vaya viendo cómo funciona todo esto. Y yo creo que sin más dilatación, vamos a ir metiéndonos aquí a los formatos estos, que ya es un poco la parte rara, ¿no? Nosotros siempre hacemos algún vídeo de estos de temas raros, así que, bueno. Bueno, por aquí tendríamos el archivo, bueno, la extensión LMU, que si no me equivoco era LCF Map Unit o algo así. Es correcto, sí. Vale. Estos serán como las extensiones, digamos, de cada uno de los mapas, ¿no? El mapa 0001, el 2, así hasta el... Bueno, exactamente, yo creo que te lo comenté una vez, no sé si se puede llegar al mapa 9999 o ir al 5.000. Creo que a nivel editor, no sé si es artificial o no, permite hasta 5.000, pero es posible que se pudiera ampliar ese límite. No estoy seguro, nunca lo he probado, la verdad. Yo creo que necesitamos aquí una macro o algo que vaya haciendo esta labor mientras uno está haciendo otras cosas y ver si se puede llegar aquí al mapa 5.000. De hecho, sé que hay juegos que tienen un montón de mapas en plan burradas, ¿no? Pero yo no sé si alguien ha podido comentar ese límite. Yo es que no lo he visto nunca por ahí. Siempre he visto los cuatro dígitos y entonces le da esa sensación, ¿no? Que dices, vale, así han ampliado los valores, digamos, como antaño pasaba, que tenías 5.000 en la base de datos de, por ejemplo, de switches y de variables. Un poco en relación a eso, pues uno piensa que, a lo mejor también han ampliado este límite, ¿no? Pero no lo sé, la verdad. Yo creo que esta prueba habrá que hacerla tarde o temprano y comprobarlo. No sé a nivel de ICRPG si esto se conoce un poco más o... No sé seguro si hay alguna forma en que haya algún juego que utilice incluso más de 9.999. Es algo que nunca se ha planteado, ¿no? De todos modos, en la práctica hemos visto que hay muy poquitos juegos que tengan más de 1.500 mapas. Es algo muy raro de ver. Entonces, por eso hay que ser optimistas de que no creo que haya quizás la necesidad incluso de superar tal cifra, pero bueno, siempre va bien experimentar a ver qué sucede ahí. Claro, sí. O nunca se sabe cuándo va a venir alguien que haga el juego bestia del año con una versión de estas de RPG Maker. Así que bueno, ahí todo es posible. Vale. Digamos, bueno, como ICRPG interpreta toda esta estructura, todos estos archivos, en realidad lo interpreta todo para que sea tal cual como lo es en RPG Maker y más. Entonces, estamos viendo aquí el formato, para que quede claro, de mapas, ¿vale? LCF Map Unit, como habíamos dicho, que depende directamente de este, que sería LCF en este caso también, Map Tree, sería el árbol de mapas, ¿no? El que se solía corromper en aquellos momentos y te fastidia todo el proyecto. Vale, no sé si de estos formatos también, básicamente vais a hacer homónimos también en ICRPG, ¿de esto os ha hablado algo? O simplemente, bueno, pues con que compatibilice esto y que ICRPG tenga su propio formato, aunque sea, yo que sé, XML normal o alguna cosa así. Había que ver, al principio se había planteado XML, luego, de momento, se utiliza como una herramienta para depurar y eventualmente, no se sabe si se utilizará un formato JSON, que es una estructura parecida a las de JavaScript, que es como el XML, pero un poquito más simplificada la estructura, un poco más fácil de leer, pero todavía está ahí por ver cómo se resolverá, porque al final se ha logrado, digamos, alta compatibilidad con los formatos, entonces, como se puede trabajar de forma nativa, pues de momento no se había planteado otra estructura diferente, pero quizás sí que cae por el tema de, quizás dentro ya, pero dentro cuando se llega el editor, de momento, como en el player, no es necesario, pero sí que el editor tenga ahí más flexibilidad. Claro, sí, es una parte que hasta que nos llegue pues no se sabe ahora mismo si, y que a lo mejor se utiliza una estructura como la que dices, JSON, que es una que, bueno, incluso salió en la de, en el vídeo que estuvimos, tú y yo hablando de los, de los programas RPG, yo que sé, en MV se veía, en MZ estaba por ahí, creo que en VX no estaba ni en, ni en anteriores ya, pero, pero bueno, pues puede ser una solución, la verdad, si cumple, pues ya está. Sí, de hecho, es ideal porque, si por ejemplo, se quiere hacer un, un esfuerzo colaborativo de videojuegos, o se trabaja con un repositorio de código, te permite ver los cambios porque es un formato elegible por humanos, entonces, en el código fuente se pueden ver las diferencias entre las líneas, que es lo que ha cambiado en cada, en cada personaje sin necesidad incluso de abrir el editor y es mucho más fácil hacer un diagnóstico de diferencias de forma precisa, digamos. Claro que hablamos ya de, de incluso poder hacer proyectos RPG Maker directamente en Git, GitHub, ¿no? Y que sea factible porque ahora mismo todo es mucho más mazacote y bueno, pues para hacer cambios varias personas, bajar todo el proyecto, cámbiarlo, pásaselo, que lo mire el otro, etcétera, es mucho más torpe tiene sentido. Sobre todo la base de datos que queríamos incluso tener un formato en que podíamos trabajar actores, un actor, un fichero, no por ejemplo como en MV o en MZ que es un fichero entero de actores, un fichero entero de habilidades, por ejemplo, habilidad 1 y un archivo solo para esa habilidad, entonces, intercambiar las habilidades sería más fácil también. Bueno, esto, yo qué quieres que te diga, esto es fruto de lo que ha hecho, yo que sé, ASCI, el intervento, todos los que han ido dejando huérfano todo esto y los que van dejando huérfano, XP también lo está dejando huérfano en ese sentido, entonces, de no haberlo querido dejar así, pues bueno, hubiesen seguido continuando todo esto porque tiene una comunidad muy grande, entonces, si lo dejan huérfano, pues bueno, pues vendrá otro detrás y lo irá aprovechando, claro, así que es genial. Quiero hacer un comentario al respecto de esto del por qué todos hacen una base de datos pequeña o por qué los sprites se guardan en un fichero grande, por ejemplo, el Charset porque son ocho charas en un fichero y no ocho ficheros de un char. Eso es por la eficiencia, bueno, el RPG Maker 2000 tiene más de 20 años y antiguamente incluso se podía cargar desde un disquete en el juego o hacer un instalador, pero el asunto es que antes el acceso a los ficheros era muy lento, como era tan lento, digamos, pues vamos a hacer que meter varios datos en un solo fichero porque abrir un fichero tiene un poquito de latencia de atrás, entonces cuanto más información se pueda cargar en un fichero pues mejor para, más eficiente, digamos, entonces ahí es donde se hace ese diseño así inicial. Además es, también lo hemos comentado en alguna ocasión, es un programa, yo incluso lo he comentado a nivel personal, ya fuera de hablar por nombre del grupo y por otra gente, yo es el programa en realidad, más que el 2000, el 2000 también entraría en realidad, pero bueno, como el 2003 ha sufrido tantos cambios y luego tiene todo esto DC, RPG y demás, para mí es el programa que está en el medio de todo, en el sentido del más equilibrado. Nivel gráfico es bonito, no desentona, se pueden hacer cosas incluso más potentes ahora con el tema del canal alfa y todo esto de DC, RPG, soporta buena cantidad de datos, el lag es raro, ya es a nivel de, como me pasaba a mí bueno, antaño, hace no mucho, depende ya de un poco del direct draw y todo este tipo de cosas, el GDI y todo esto, si viene por hardware o software, pues también depende un poquito de eso y en general soporta bien toda la carga que le meten, entonces yo creo que antaño sí que es verdad que podía sufrir un poquito más por los ordenadores de la época o lo que fuese, pero el día es que los juegos vuelan, literalmente. Entonces, aprovechando el tema del Zip, cuando se mete el videojuego dentro de un Zip digamos que todo se carga de un solo fichero y es mucho más rápido también a la hora de incluso de cargar en sistemas lentos, por ejemplo en sistemas que trabajen con memorias SD, por ejemplo memorias externas en Android o incluso en videoconsolas, entonces es una ventaja. Sí, 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 qué curioso. Claro, porque ese sí que era un problema que estaba existiendo en el tema de la portabilidad de Easy RPG en Android con juegos bastante tochos que estaban, bueno, que estaba sufriendo un poquillo el, 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 bueno, Easy RPG para moverlos que iba muy lento y tal, pero entonces ahora, claro, se va, digamos, a duplicar esa velocidad con el, con el tema del nuevo sistema este de empaquetamiento, ¿no? El tiempo de carga. Sí, vale, pues un poco por volver a lo que estábamos, hemos comentado los mapas, de dónde dependen estos mapas que iré poniendo seguramente en edición pondré por aquí algunas cosillas para que se vaya refrescando y rememorando. Bueno, el, el inmediatamente después de este sería el, este de aquí, el LDB, LCF Database sería y bueno, al final son ficheros en general no suelen ser muy grandes, la base de datos suele ser el que es un poquito más grande junto con el ejecutable y bueno, aquí es donde ya tenemos un poquito toda la chicha. Se ha hablado también que de hecho haremos un vídeo al respecto sobre la posibilidad de hacer como expansiones o DLCs porque con lo que tú me habías comentado hace un momento sería muchísimo más factible con el tiempo con el tema de los JSON pero de esta forma se pueden hacer pero necesitas organización y tener bastante cuidado. O sea, es posible, lo hemos probado a nivel de bueno, un proyecto chiquitito y tal pero hay que andarse con cuidado porque claro o te dejas planificada ya la digamos el DLC o la expansión en un mapa vacío y que luego se va a sobreescribir con el contenido ya de ese mapa y todo esto o si no ya me dirás tú como ¿qué haces? Borras un mapa y luego no sé yo yo creo que ahí entramos ya en problemas. Sí, básicamente cuando se va a reemplazar la base de datos o ficheros de mapas esos ficheros tienen un control de versión interno tienen un contador de la cantidad de veces que se ha guardado entonces si tú lo amplías cuando hay también una sincronización con un contador dentro de que ese contador interno las referencias se guarda en las partidas guardadas entonces si quieres conservar por ejemplo la información de que un evento se ejecute en mitad de por ejemplo se guarda una partida en mitad de la ejecución de eventos cuando lo vas a guardar en una partida guardada que es el fichero savexx.lsd se indica cuántas hay una sincronización de los eventos pero ¿qué sucede si modificas por ejemplo un mapa? si modificas un mapa es posible que los eventos no coincidan entonces por seguridad el propio programa intérprete digamos que reinicia la ejecución de los eventos que estaban en uso y de esa forma no te permite ejecutarlos para evitar que haya bloqueos o que haya un comportamiento indeseado digamos que si se hace un DLC habría que intentar si esos eventos no cambian conservar ese número hacer algún hack interno para que ese número de contador no vente claro que tú fíjate la posibilidad de traer estos juegos a los procedimientos que se hacen hoy día porque como tal creo que lo hablé en el pasado con otro usuario y como tal lo que venía siendo una expansión o sea lo que viene siendo ampliar el juego claro que es factible ¿no? pues en el punto que se ha quedado lo expandes pero ¿qué pasa si durante ese juego que haya modificaciones que haya un mapa en el que no es posible acceder hasta que no? claro ahí es donde entra un poco el problema este entonces claro con esto que me comentas sería digamos la solución a ver la solución sería una forma más fácil porque poderse se puede pero es demasiado enrevesado hacerlo y de hecho al final el usuario final tiene todo todo el tema de los DLCs están dentro de esa base de datos lo único que no están gatillados para que se puedan acceder pero sí que es verdad que bueno ya los tienes que dejar digamos planteados ¿no? vale me faltaban unos archivos por aquí por comentar ahora que había comentado Fran el tema de un nuevo formato y que no estaban aquí entonces bueno los hemos traído aquí para que lo veáis también y es el formato LSD lo sé suena muy mal que vendría a ser como estamos diciendo LCF Save Data en este caso y bueno son básicamente los 15 slots que tenemos o los 15 espacios que tenemos para guardar y cargar en RPG Maker de manera por defecto digamos porque sí que es verdad que con otros parches y con otros métodos creo que tienes como otras formas para tener como una pantalla personalizada y quizás salirte un poco de esos 15 espacios pero bueno eso es para comentarlo aparte así que bueno aquí tenéis este formato de guardado que de hecho ya sabéis todo esto es manipulable en el sentido de que si alguien se baja al juego le pasas esto pues bueno pues tiene tu partida guardada que muchas veces a ver este tipo de formatos no se sabe simplemente pues tú ves aquí estos archivos y el que no sepa más allá de esto pues no lo sabe así que bueno ahí dejamos algunos detalles y de este formato pues comentar que bueno y si RPG también lo emula sí que es verdad que hubo algunos problemas antaño que te cargaba bueno yo recuerdo en The Solid City que te cargaba por ahí una vez cargó el mapa en la inversa de hecho las cosas que estaban en un lado las cargó en otro y me parecía bastante curioso pero bueno hoy día yo creo que ya no hay prácticamente ningún problema está súper fino el programa y bueno no mucho más que comentar no sé si hay algo que quieres tú agregar Fran o seguimos aquí para adelante sí creo que ya casi me adelanté en esa parte sí sí menos mal que te adelantaste aquí tenemos algunos formatos nuevos por si no se notaba bueno entre este iconito de aquí y estos archivos que vemos por aquí pues estamos en RPG Maker 2003 versión Steam la última que salió en 2015 si no me equivoco y creo que este es el archivo la extensión digamos del proyecto el nombre que te crea digamos aunque exactamente esto no sé qué utilidad lo dieron a este archivo Fran no sé exactamente creo que una de las partes útiles de ese fichero es que te indica como la versión en caso de Steam digamos tiene una versión secundaria y hace que en caso de que haya cambios en editor lo que sea porque eso está parcheado esa precisamente ese ultimate esa DLL es lo que hizo Cherry para inyectar y poder parchear el ejecutable sin necesidad de manosear demasiado el ejecutable como tal y poder hacer cambios y demás a través de esa DLL vale vale o sea ese archivo y ese archivo de proyecto es para precisamente eso si uno lo abre es un fichero que contiene la información de versión digamos como un TXT pero no sé si se puede abrir pero si eso contiene esa información ese detalle creo que el último de todos el untitle.r3prog este se podía digamos no abrir pero si tú lo pones una pestaña de navegador creo que te mostraba algo como si fuese un TXT como tú dices y bueno el DLL será pues súper relevante porque tiene todo el hackeo aquí que me comentas de esto vale vale estos dos comentados esto supongo que es algo parecido a lo que comentamos en el vídeo aquel en el anterior que tú estuviste que tenía también los proyectos como VX VX6 XP habían hecho una especie de tiene un formato parecido yo creo de versionado digamos del proyecto en ese sentido vale más allá de eso tenemos por aquí bueno extensiones que son bastante comunes en los supongo que esto es más propio de Windows el .ini que aquí bueno es un archivo de configuración pues normalmente viene esta especie de encabezado del ejecutable exactamente esto no sé el sentido que tiene como tal no sé si es una llamada que hace aquí directamente al ejecutable o qué bueno lo que en el formato ini lo que tiene son secciones entonces esa sección entre corchetes indica que esa sea la sección RPG RT entonces es decir tú puedes tener otra sección abajo que se llame de otra forma y los y los parámetros y valores separados entre el símbolo e igual pueden repetirse pero ya no sería de esa sección sino que sería de esa otra sección y el programa digamos interpretará como tal si toca si tiramos de RPG RT punto exe pues entrará en esta parte de aquí supongo si como he puesto aquí si RPG pues entrará en lo que toca imagino que es a lo que te refiere luego te pone por defecto el map edit mode este que será quizás el zoom que te hace en el editor o bueno será más bien este y el modo de este entiendo que no sé si será la capa a lo mejor si es la de eventos o la superior o la inferior ajá y esto tenía algunos parámetros más como bueno el que comentamos esto ya está comentado todo vale pero esto es un poco para refrescar también es algo para que se hacía y se sigue haciendo para separar digamos o independizar tus propios recursos lo que decíamos al principio estas carpetas que vienen vacías porque están linkadas al RTP si las llenamos de nuestros recursos bueno pues con esto directamente el juego ya buscará esos archivos que estén en uso por supuesto claro en el juego si no y no sé si había algún algún parámetro más de estos que se pueda utilizar yo creo que había algo por ahí en internet pero me parece que era algo más de relacionado con los parches entonces creo que si no es propio digamos o nativo de RPG que en bajo RT entonces a lo mejor no tiene sentido comentarlo por aquí vale bueno pues un archivo de configuración para ciertos parámetros se puede como habéis visto independizar el RTP y luego bueno pues tendríamos por aquí el ejecutable el cual lleva cosas dentro como en este caso en esta edición de Kado Kaguaya sí que llevaba las fuentes por ejemplo y lleva ciertas bueno no se lleva también el tema de los de los glifos aquellos los símbolos que se podían poner para los mensajes esos caracteres raros y tal se llama XFont eso viene dentro del XE como lo que se llama un resource es una estructura interna que tienen los ejecutables portables de Windows sí y en ese RPG se puede poner externo para sobreescribir el que viene internamente para modificarlos en el juego sí creo que también tenía bueno aparte del propio icono y esto también tenía las pantallas aquellas que te salen al ejecutar el juego yo creo que las pondré por aquí también en edición y que eran también personalizables incluso se podían quitar directamente de hecho en el hasta la versión por ejemplo del 2000 1.50 o hasta la versión de 2003 1.05 de ese XE venían tres logos pero luego cuando antes pertenecías a otra empresa y luego la vendieron a Enter Rain solo le pusieron un logo de hecho la carga más sencilla sí sí incluso ya dejaron una y antes creo recordar que te venían como dos tres pantallitas y ahora han puesto una y se acabó y es como un poco popurrí te ponen ahí un poco a todos a la vez y venga ya está sí y en formato que sería Z ya un poquito mejor preparado vale bueno pues en principio no mucho más comentar no sé si algo más por aquí que nos tejemos rápidamente estoy pensando yo creo que así a nivel de formatos y de extensiones creo que no hay nada más bueno suelo comentar que creo que ya se comentó en no sé si comentó en otro vídeo creo que sí o si no lo hemos comentado internamente el rpgrt.ini cuando cuando renombras el ejecutable si le renombras el nombre del ejecutable hay cosas que se toman del rpgrt.ini y otras se toman del nombre del ejecutable.ini no sé si eso sí 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 creo que también lo comentamos en un vídeo pasado hace a lo mejor un par de meses una cosa así creo que se llamaba configura configura tu proyecto o algo así bueno el caso es que comentamos que este nombre que le dieron poco o nada intuitivo que vendría a ser como pone aquí rpg maker 2003 runtime en el cartelito a mí me parece que por ejemplo y si rpg player lo ha hecho mejor pues player me parece mucho más directo estas cosas que hacen estos japoneses no lo entiendo pero bueno entonces aquí es verdad que le podemos nosotros cambiar el nombre a game o lo que sea y sí que lo han corregido porque lo estuvimos comprobando y es verdad que al justo al momento de ejecutar este ejecutable nunca mejor dicho sale al principio untitled en el momento que esto ya tiene otro nombre te pone untitled pero al momento digamos como que refresca en el modo ventana y ya pone carga el nombre del juego pero sí que es verdad que si se quiere corregir ese pequeño instante pues deben de coexistir dos archivos .in uno con rpg y otro con el nuevo nombre que se le da pero antaño no pasaba eso antaño se quedaba untitled todo el rato y se acabó ahora sí que algo debe tener por ahí que tampoco está documentado pero sí que ocurre de hecho sale en el vídeo aquel que también los dejaremos por ahí en algún lado y ya está vale pues yo a falta de que quieras añadir algo más Fran en principio más o menos yo creo que está todo comentado en estas extensiones de archivo tan raras y nada te veremos en próximos vídeos aquí técnicos a nuestro querido Fran vale de acuerdo ahí nos vemos entonces venga pues un saludo y nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego